Mandé una información sobre lo que hago yo, un vídeo y tal, sin ninguna esperanza de nada. Total que a los meses se pusieron en contacto conmigo y que querían escucharme, que querían hablar conmigo y tal. Estuve haciendo un casting en París y me cogieron. Tienen 14 compañías ellos, se mueven por todo el mundo, y entonces cuando haya alguna vacante o haga un espectáculo nuevo que necesita mi acordeón, pues entraríamos. No sé, es una experiencia nueva, creo que es interesante estar en una compañía tan potente, digamos una de las más potentes a nivel mundial y bueno, a ver qué pasa. Closing Time es el nuevo disco que acaba de sacar al mercado el acordeonista Irundarra Iñaki Dieguez. Se ha embarcado en un nuevo proyecto junto a dos compañeros, Richie Salaberría e Igor Teyechea, un trío de jazz de excepción que está obteniendo muy buenos resultados. Con este nuevo proyecto pretenden cubrir un hueco que no ha sido explorado aún en el estado, el acordeón jazz. El tango, el bolero, pasando por fandangos, espatadanzas o ariñarin, son tratados desde un punto de vista de jazz clásico, dejando la puerta abierta a que cualquier espectador se introduzca en el mundo del jazz. Pues es un disco nuevo, nuevo en todo, un concepto, un disco nuevo para mí también, claro. El europeo sí que se trabaja bastante y bueno, está funcionando bastante bien lo que es el acordeón con el jazz y así en festivales y en conciertos, pero aquí no lo habíamos trabajado y siendo Irún como ha sido una ciudad, mínimamente de acordeonistas, pues no lo habíamos hecho y pues mira, hay que intentarlo, a ver qué pasa. Tras la presentación del disco, el trío ha participado en diferentes conciertos en Galicia, Asturias o Valladolid. Esperemos poder escucharles pronto, por ejemplo, ¿por qué no?, en el Centro Cultural Amaya.